¿Qué tal? Bienvenidos a Project Sunvoid, un juego que está en Early Access, ya tiene mucho tiempo creo por ahí en desarrollo y ahora que se viene el Halloween pues vamos a jugar algo digamos de terror, es un juego isométrico en el apocalipsis zombie y está interesante, me agrada pero no les cuento mucho vamos a empezar un juego y a ver hasta dónde llegamos, tenemos que seleccionar alguna profesión para nuestro personaje y vamos a seleccionar también manualmente algunos rasgos rasgos negativos y positivos, tenemos ocho puntos podemos agregarle los negativos para que nos dé más puntos y poder agregar uno de los positivos pero de todas formas cada que mueres tu personaje se muere para siempre y no vuelves a empezar pero vuelves a aparecer en el mapa y tienes que hacer esto otra vez, hacer otro personaje todos tienen sus cosas buenas, unas que otras malas en algunos pero a mí me gusta ponerle un desempleado, por ejemplo el bombero, tiene carrera más 75%, tiene un hacha, bueno no, habilidad con hacha 75% por ejemplo el policía, tiene destreza, puntería y en recarga también, o el obrero por ejemplo arma contundente más 100005%, pero todas estas habilidades las puedes aprender o subir de nivel entonces no importa que no seas obrero por ejemplo, esto de arma contundente lo puedes subir usando armas contundente ¿no? y la carpintería también leyendo los libros o cosas así así que lo que vamos a hacer, bueno lo que a mí me gusta es esto ponerlo desempleado, ponemos lector rápido así lee libros más rápido y los libros te sirven para aprender cosas nuevas y leer los libros obviamente los libros más rápido ¿no? entonces ese es uno y el otro el otro aprendizaje rápido cuando ya son los ocho puntos y el presente aprendizaje rápido o aprendiz rápido hace que ganes más puntos de experiencia, de hecho ahí dice aumenta los puntos de XP ganados y con eso podemos subir de nivel los habilidades un poco más rápido ok, entonces ahora lo que sigue es hacer nuestro personaje, hombre o mujer, vamos a poner hombre se va a llamar a Donnie es un actor muy conocido como películas como los piratones caribeños o Lalo manos de tijera etcétera 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 entonces vamos a ponerlo no hay forma de hacerlo aleatorio aleatorio, pero me va a cambiar el nombre apellido Solís, ah no, 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 espérate el apellido va aquí ok, bueno vello, caray, vello corporal, ¿dónde está el vello? no lo sé bueno, peinado en realidad no me importa mucho vamos a dejarle ese peinado color de pelo vamos a ponérselo un poquito más oscurito ups sin barba vamos a dejar sombrero nada podemos poner una gorra nada, no lo vamos a poner nada gafas nada, chaleco no no camisa no camiseta manga larga se protege un poco de las mordeduras creo o no era esa, no me acuerdo pantalones vaqueros calcetines y zapatos no importa todo vamos a cambiar de equipo o vamos a obtener equipo comenzamos en una casa vamos a cerrar esto son nuestras debilidades todo esto podemos aprenderlo de hecho ok, vamos a ver no hay tele necesitamos una tele porque bueno, vamos a ver que que hay aquí rábano doble clic doble clic ok y aquí necesitamos conseguir cosas para sobrevivir sobre todo para comer y aquí que hay abre latas ok no quiero todo el cuchillo nos puede servir de arma un poco a la mochila a la mochila tenemos una mochila esta es una mochila pequeña que le cabe nada más 15 15 kilos creo que son en kilos ok entonces quiero encontrar mira acá podemos encontrar unos libros no, no hay tele la tele la quiero porque puedes aprender cosas desde el inicio y en la tele solo duró unos días después para las transmisiones vamos a ver vamos ahorita a buscar en otra casa no sé que vecindario siempre aparece aleatoriamente mira estas cosas nos van a servir hay que cuidar el peso puedo quitar las cortinas las cortinas las vamos a usar para tapar y que no nos vean los zombies cuando estemos adentro cuando vayamos a cuando tengamos una base o o agarramos una casa de base ok vamos para afuera ok vamos a ver no tengo necesito algo de arma a ver vamos a usar un cuchillo de pan como arma equipar ok vamos a ver algunas casas tienen están cerradas algunas casas tienen el arma cerrada parece las ventanas ah se está abierta ah no creo que se deja presionado vamos a cerrar cerrar la ventana y cerrar cortina y cerrar cortina creo que aquí hay una tele pero no sé o de este lado no sé vamos a ver si hay tele si hay tele aquí está no sé qué hora es pero vamos a encenderla ah ahí está encender bajamos el volumen y vamos a ponerle en este este es el canal ok ok esto nos va a dar nos va a enseñar cocina creo que bueno no sé qué no sé qué así cocina está subiendo cocina es un programa de cocina nos va a enseñar una receta una receta también mientras tanto vamos a ir cerrando otras cortinas podemos agarrar esto de base por mientras y subir un nivel miren nivel 1 podemos cocinar mejor y cosas así vamos a ver qué libros hay aquí cuaderno vacío libro x esto nos reduce el aburrimiento el estrés y la infidelidad infelicidad encontré un libro que vamos a dejar aquí ah mira tengo un bat tengo un martillo también ok vamos a equipar este equipar en ambas manos estas cosas ahorita vamos a ir a la cocina creo que aquí hay un closetcito ok aquí alambre aquí vamos a poner la sierra de jardín la llave para tubos y no sé si el martillo también vamos a dejar el martillo también por si no lo voy a ocupar ahorita creo ok ahora vamos a la cocina hay luz aquí hay luz la luz también la luz también va irse después de unos días y el agua también así que también tenemos que prepararnos para eso auriculares bikini cinturón cinturón creo que no tengo cinturón si tengo cinturón ok a ver vestir se puede vestir ah se vistió pero no camisa raíz dejar de usar dejar de usar jajaja 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 tenemos que consultar ok ah ok equipar vestir 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 y vamos a dejar esto aquí donde estaba ok ok oh me está subiendo carpintería también oh es que hay horas es verdad a poco ya tan rápido son tres veces al día no tenemos reloj tenemos que montar un reloj bueno pensé que iba creo que es a las ocho o a las seis y luego a mediodía y creo que a las seis de la tarde o algo así carpintería creo que otra vez no bueno ahorita a ver que nos enseña mientras nos comemos estas patatas todas ah creo que es algo de la naturaleza si pesca nos está enseñando ok hasta el próximo programa ok subimos un nivel en pesca podemos pescar un poco mejor supongo dice que estamos somnolientos con hambre y aburridos vamos a vamos a dormir y espera tenemos bueno tenemos algo para comer tenemos que salir a buscar algo para comer al día siguiente y vamos a esperar encontrar un reloj vamos a ir para acá a ver que encontramos por aquí nada a veces hay revistas ahí que nos sirven que nos enseñan recetas y cosas como aprender a usar cosas como un generador y así vamos a usar ¿estará abierta la cajuela? no no está abierta de este lado no ok ¿estará abierta la puerta? no está está abierta hay tele también vamos a prender la tele por si sale se hace la hora del programa mientras buscamos cerramos cortinas vamos a ver por aquí tenemos esto mecánica avanzada ¿por qué? no tengo equipada la mochila vamos a echar esto a la mochila mira aquí nada ok cinturón nada cerramos las cortinas que nos va a llegar a un zombie no he visto zombies hasta eso no significa que no vaya a haber esperamos que haya comida y no hay nada en el baño espejo peine no creo que ocupemos eso para nada una lavadora voy a encender es que podemos es verdad podemos lavar lavar la ropa y eso hay maíz mira hay maíz el congelador pastel cinta americana temporizador este no me sirve de reloj no un temporizador nada nada más ok para ver no no ok ah pues nos lo vamos a llevar para algo nos debe servir está cansado ya lo sé que está cansado ok todo nos vamos a llevar por el momento papel aluminio ok comida no había demonios pues vamos a tener que ir a otra casa esperamos que la ventana está abierta cerramos las cortinas vamos a prender la tele también oh mira tiene cintas cintas VHS oh es verdad puedes aprender cosas con cintas VHS que tenemos que encontrar obviamente nada aquí cocina necesitamos carpintería intermedia un hacha me llevo el hacha me la llevo chuleta de cerdo comete cocinada decía no fresco y cocinado bien creo que no hay muchas cosas cerillas no llevar trapo y las tazas las tazas nos sirven para guardar agua en el refri no había nada pilete crudo tenemos que cocinarlo congelador nada ok bueno un poco de comida conseguimos pero necesitamos más aquí no hay nada aquí hay unos libros no no hay nada almohada almohada no sé para qué puedo usar las almohadas o si me sirve de algo no sé si la pasta de dientes me sirve de algo tampoco pero me la llevo hay unos libros uno no me deja puedo mover la la mesa desmontar no puerta no martillo pude haberme traído el martillo necesito quiero ver puedo mover el sillón no o si 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 espérate recoger la mesa la mesa ahora si y la queremos poner por ahí donde la puedo como la rotaba rotar bueno la ponemos aquí y supongo que para rotarlas bueno no importa mientras no me estorbe para caminar ok cocina para novatos esto lo vamos a leer nos vamos a llevar ah mira este también nos va a enseñar contenedores metálicos ok bien ok supongo que sigamos tenemos que juntar un zombie que tenga un reloj nada hay un zombie esperemos vamos a ver si en esta casa o si está abierto nada ah ya está looteado ok son las casas que están looteadas por gente imaginaria supongo ok pinturón guantes no lo voy a llevar porque tal vez cuando haga frío me sirvan aquí maletín no lo voy a llevar puedo guardar cosas de ahí supongo ahora a ver que hay acá bolígrafo cocina a ver si hay comida hay nada helado dos helados vamos a llevarnos el cuenco azúcar carne en lata pimienta ratón muerto lo podemos cocinar bandeja ya tengo una igual y me la llevo las dos teteras le podemos poner agua uno caben a ver esto ¿cuánto le queda? no le queda nada ok estamos al límite de nuestro esto sí estamos al límite del peso vamos a llevar vamos a regresar supongo colonia y tranquilizante la colonia no sé si me sirva de algo o sirva de algo más bien tengo hambre y la tel no hay nada ok necesitamos un reloj vamos a matar al zombiestro de acá a ver si de pura casualidad tiene reloj ya no está ya está puedo dar lo de uh se movió pégale muere muere trae algo trae nada no trae reloj ok vámonos o vamos a ver en esta casa en una de esas podemos dormir aquí o encontramos un reloj cierra la puerta ya no traigo más vamos a ver hay tele vamos a prender la tele ok vamos a ver que hay aquí nada cocina para maestros lo agarramos con sobrepeso ya lo sé y acá había otras ¿no? y aquí clavos palo de golf pila vamos a llevar todo aunque sé que estamos con sobrepeso ah pero el maletín espera ¿cuánto pesa el maletín? ¿cómo? ¿meter los clavos aquí? ¿puedo meter la batería aquí? ¿qué te parece los trapos? y luego ¿qué te parece el libro? y luego el otro libro bueno ok en el maletín ¿cuánto? 7 bueno pues metemos las teteras al maletín la bandeja también supongo no dice no dice hay un oh sí a ver ¿dónde está el maletín? reducción de peso 5 ok ¿cabe? pues cabe y el otro libro cabe ok bueno seguimos con sobrepeso pero ah vacía dice ok ah no es verdad solo solo bebe agua solo tengo que llenar llenar botella vacía solo va a tomar agua y luego llenar botella con agua ¿se acabó? ¿o no? ah sí porque era de carpintería ok entonces vamos a regresarnos porque tiene que dormir necesito un reloj un reloj ok vamos a regresarnos vamos a dormir y a ver aunque de hecho tengo que esperar para el siguiente programa me gustaría esperar creo que esto es una escuela ¿o qué será? tenemos mapa ah no es verdad no hay mapa no hay mapa para el mapa hay una página donde está el mapa como interactivo no puedo correr ah no puedo correr ah ¿cuál era la casa? esta de acá ¿no? oh me guarde no 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 muérete ok ¿no hay más? creo que no daño muy pequeño pero este es porque no es por no es porque me haya mordido porque no trae reloj es porque estoy cargando más peso del que debería tenemos hambre ok vamos a comer no sé si podemos cocinar algo asado eh pilete con maíz vamos a hacer un asado añadir y añadir el maíz con pimientita y con sal y ya supongo aquí lo tenemos crudo donde está la estufa encender y luego metemos esto ahí y esperamos a que se cocine donde decía peligroso sin cocinar había algo donde decía no había una barrita o algo así ah si 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 ahí está la barra cocinándose ok apagar ok qué más no se dice vamos a comernos la cuánto nos da a ver hambre menos 44 vamos a comer la mitad escucho un zombie creo revista vamos a leer esta revista que nos que nos enseña lo que nos tiene que enseñar y no hay ninguno novatos aparte de ese leído vamos a dejarlo aquí cultivar nos va a enseñar agricultura así nos enseñan agricultura perfecto eso nos va a servir también podemos sembrar y toda la cosa ok se acabó vamos a dormir ok pues ahí lo vamos a dejar por hoy espero les haya gustado dejen su like si fue así suscríbanse si no se han suscrito sus comentarios se saben ahí abajo pues yo los veo en el próximo video hasta luego